Este mes en Dupeson News, Oscar es a la mexicana y Michael Bay y sus frambuesas de oro. Un pequeño review de los premios de la academia y los Razzis 2015. Llegan nuevas series y regular movie. Conoce las novedades de Cartoon Network en su Odden Frost 2015. Spider-Man en su regreso a Marvel Studios. El amigable vecino llegará a la guerra civil. Un pequeño review de 50 sombras de Grey y el peluche en el estuche de Bob Esponja. ¿En serio era necesario este doblaje? Y la zona cero llega a Dupeson News. ¡Comenzamos! Bueno amigos de Dupeson, estamos otra vez de regreso después de prácticamente 3 meses, 4 meses fuera. Pero ya regresamos. Entonces regresamos de lujo con dos invitados realmente importantes, del cual estamos muy, muy, pero muy, muy contentos de que estén con nosotros. Primero vamos a saludar a las damas. Ceci, ¿qué tal? Hola Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien Ceci, Ceci que nos va, ella nos va a ayudar en las cuestiones de estos temas de la noche. Y tenemos a Chucho, un youtuber conocido por su canal de la Zona Cero, Chucho. Igual un gustazo estar aquí, presente. Sí, este, bueno, de todas formas vamos a dejar aquí todos los links para que visiten el canal de Chucho y su Facebook. Y mi Twitter. Y el Twitter de Cecilia también, para que estén al pendiente de todo y les recomendamos que se suscriban al canal de Chucho, a la Zona Cero, muy bueno. Los videos de Chucho cada viernes, excelente. Entonces, Carlos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, tardes, noches. Depende de la hora que lo vean. Ya hemos vuelto del descanso que tuvimos tres, cuatro meses, como tú dices, de Zeta News. Y bueno, volvemos con todas las pilas, con excepción y con el canal para todos ustedes. Pues perfecto. Este, listo a iniciar con el tema del momento, los Óscares, que fueron el domingo pasado. Y realmente una polémica que se desató, inclusive en las redes sociales con Donald Trump y todo eso, lo que se generó por Birman, pero bueno. El comentario de Sean Penn. Ah, sí. Que yo creo que se exageró demasiado con eso, realmente, porque pues prácticamente fue una broma. Es irónico, porque los mexicanos no somos expertos en el humor negro. Aceptamos y nos reímos de nuestra propia desgracia, pero un comentario de un actor que tengo entendido que es un allegado de Ñarritu, sorprenden y se acaba el mundo. Todo pierde la cabeza. Exactamente. Así que no entiendo eso. Es una ironía muy buena. Fue una buena broma de Sean Penn. Bastante buena, la verdad. Y luego fue entre cuates. Realmente no hay mucho de dónde sacar, entonces. Pero bueno, Birman, la gran ganadora de la noche, junto con el Gran Hotel Budapest. Una película fantástica, hermosa. ¿Cuál es la sorpresa, el Gran Hotel? Sí, realmente fue la que se estaba llevando los premios. La práctica técnica, ¿no? Al principio. Sí, bueno, la práctica técnica en vestuario, ¿sí? Este... Y bueno, pues, ¿qué opinan de estos Óscares, de esta edición de 2015? Con un Neil Patrick Harris que quedó a deber, creo yo. Pero bueno, a ver, ¿qué tal ustedes? ¿Cómo sintieron esta entrega? Pues fíjate. Pues yo creo que... Bueno, bueno, primero... A ver, bueno. Cecilia, primero. Primero Cecilia, primero Cecilia, vamos. Gracias. Ya se echamos. Yo, pues, personalmente, la verdad, sí, este hombre, Neil, la verdad, no estuvo... Nos quedó a deber mucho. Yo supuse que iba a darnos un mejor show. Bueno, al menos la apertura de los Óscares fue muy buena para mi gusto. Un buen número musical. Creo que estuvo Anna Kendrick también, creo. Sí. Y este... Un buen número. Personalmente, esperaba... Bueno, sí esperaba que Iñárritu... Bueno, soy mexicana, así que esperaba que Iñárritu ganara como mejor director. Creo que Birdman es una película que nos dejó a todos con un muy buen favor de boca. La verdad, es una película muy bien hecha, muy bien elaborada. Este... El Chivo, bastante bueno con su trabajo de fotografía. No sé qué opinan ustedes, la verdad. Pues, el Chivo, Lubezki, este... Reinventándose porque hizo un gran trabajo con Gravity. ¿Segundo año consecutivo? Sí, segundo año consecutivo que se lo lleva. Un trabajo espectacular. Esas tomas continuas muy buenas, este... Con realmente con eso... Algo diferente con cada propuesta que nos regaló Lubezki. Creo que la... Tengo entendido que ponían a los actores a ensayar tomas de más de 15 minutos. Creo que fue una película muy demandante en la cantidad de esfuerzo que le requerían los actores. Pero creo que sí, fue muy bien merecido para Iñárritu. Es un trabajo tan genial que hizo con Birdman. Y luego, ¿qué puedo decir aparte? Este, el comentario de Sean Penn creo que fue... Creo que fue muy adecuado para la noche. Creo que fue una... Una noche para los mexicanos, se podría decir. Así que... Muy, muy orgullosa del trabajo que hacen estos dos mexicanos con su... Con su película que realizaron. Y por el otro lado, no hay que dejar de un lado el Gran Hotel Budapest. En sí, esa era mi favorita personal del año pasado. Y igualmente, Birdman para mí fue una muy buena película. Me hubiera gustado que hubiera ganado el Gran Hotel Budapest. Pero como opinión personal. Y bueno, la ceremonia... Me gustó el pequeño sketch que se hizo homenajeando a Birdman. La vecina de Neil Patrick Harris en calzoncillos. Mientras Maisceler tocaba la batería. Para mí fue bellísima. Estuvo muy buena. No, estuvo buenísima. Y supongo que en sí los premios... Digamos que es la primera vez en la cual me siento a gusto. Con la entrega de unos premios Oscar. Porque por desgracia siempre se ha metido esto de política o creencias, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues digamos que por primera vez siento que se premió al cine como cine. Y no al cine por temas políticos que trata. Así es. Eso es algo. De hecho, estuve viendo también con Birdman. Me encantó que la Academia tuviera esta elección más ganada por la mejor película. Porque es como dice Chucho. El cine se quiso homenajear a sí mismo. Lo vimos en el artista, lo habíamos visto en otras películas. Pero lo que estoy viendo es que esta película refleja tanto de cuán el cine ha sido criticado en sus últimos años. Que prácticamente se ha hecho más comercial. Y no tanto, digamos, más filosófico como se puede observar en este tipo de proyectos. Pero siento que hubiera sido mejor. En cuanto a otro... Bueno, yo tenía mi candidato preferido a la teoría del todo. Me parece muy buena película. Pero Birdman se la merecía por ese simple hecho de que se homenajeó al cine en esta película. La verdad es muy... Estuvo muy padre. Bueno, yo creo que por ejemplo en la teoría del todo, yo creo que esa película... Más que nada fue por la actuación de Eddie, ¿no? Yo creo que la película recae sobre Eddie, fue una gran actuación de él. Pero ¿qué les parece si analizamos las categorías principales? Iniciando por... Claro que sí. ...la mejor película de animación. ¿Qué te pareció, Chucho? Un experto en este tema. Big Hero 6 se la llevó. Santo Dios, o sea... Bueno, creo que mucha gente que me ha sintonizado conoce de que yo era... Mi favorito personal del año era La Gran Aventura Lego. En sí, me quejé bastante cuando vi que La Gran Aventura Lego había sido completamente ignorada en los premios Oscar. Y en sí, pues al ver las nominadas, yo pensé que se la iba a llevar como Entrenar a Tu Dragón 2. Es una muy buena película. No me encantó tanto, digamos. Pero, pues, se me hizo un poco controversial esto de que Big Hero 6 hubiera ganado. También es una muy buena película. Sin embargo, no siento que tenga los méritos para llegar a lo grande como fue lo que llegó... Cómo Entrenar a Tu Dragón 2. O, en mi opinión, La Gran Aventura Lego. Igualmente, pues, como expliqué una vez, hay algo que se llama el factor Disney. Ese factor hace que cosas como Frozen ganen años pasados. Y sencillamente porque es la película más popular. El año pasado, recuerdo que hubo un pequeño escándalo. Porque los ocho votantes que eligieron la mejor película animada no vieron ninguna de las películas animadas. Solamente vieron Frozen. Y debido a que fue la única que vieron y la más popular y la marca Disney fue por la cual votaron. Estoy empezando a sospechar que probablemente pudo haber pasado lo mismo que el año pasado. Pero digamos que me voy por los méritos de que Big Hero 6 es una buena película y se pudo desglosar bien. No fue muy justo para mí, pero está bien en frente. Se me hizo muy triste que hayan apartado a La Gran Aventura Lego una película con una historia, para mí, realmente mágica. Una historia muy buena que te llega. Pero desde el primer momento en que supimos que... Porque me parece que desde los Globos de Oro fue así como que apartada. Fue una película que realmente no se le dio los méritos que merecían. Entonces, me parece que... Bueno, a mí Big Hero 6 sí me gustó mucho, la verdad. Pero viendo el catálogo que nos presentan en las películas nominadas, los box trolls, la verdad, no me gustó. Cómo entrenar a tu dragón 2, me gustó más la 1. Pero bueno, hasta... Como tú lo dices, Chucho, el factor Disney es... Es que Disney en Hollywood, el nombre de Disney es un peso impresionante. Entonces, este... Sí, 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 sí. Afecta demasiado. Pues sí, por el solo hecho de ser... Perdón. No, vale. Bueno. Con el simple hecho de que ya lleven la marca Disney, pues dices, este... Pues ya se va a llevar el premio, ¿no? Ya sea con o sin Pixar. Que de hecho, Pixar no ha estado en esta categoría en estos últimos dos años. Esperen para el próximo año con esta installout, me imagino. El corto... El corto animado también lo ganó Disney, ¿verdad? Sí, este... Fist. Creo que pasa exactamente lo mismo con el corto. Creo que... Aunque sí, sí vi el corto. Sí vi uno de los cortos ese. Y me pareció... Me pareció, pues, como lo que son los cortos de Disney. Una cosa muy bella. Lo pintan muy... Creo que... Creo que son historias que te quedan muy marcadas, aunque vayas sean cortos. Este... Esto sí me pareció muy justa. Lo que fue la película animada, yo esperaba que... Que también la película de La Gran Aventura le hago, porque fue una película que en lo personal me encantó mucho. Yo salí de la función pensando que realmente era una película con un humor un poco cargado. Estaba un poco cargado. Pero, este... Como toda la historia en sí, me pareció muy bien elaborada. Y no entiendo por qué la Academia ignoró completamente esa película. Me parece... Me parece muy mal. Pero... Pero bueno, es Disney la gran casa, al final de cuentas. Así que... Es el factor. Al menos tuvo su... Su pequeña venganza de este Lego, con la nominación a Mejor Cáncer Original. El completo reventón que hicieron cuando presentaron la canción de Everything is Awesome. Sí. Se me hizo muy... Se me hizo muy... Bizarresco y tan... Fantástico al mismo tiempo. Exacto. Es en especial. Y... Oprah recibiendo su Lego de Óscar mientras gritaba... ¡Oh! Fue tan fantástico. Sí. Algo psicodélico, pero entretenido y bueno, realmente. Y Will Arnett, así caracterizado como Batman, me gustó mucho. Que de hecho, Will Arnett, voz de Bojack Horseman. Una animación que me gusta mucho, pero bueno, no salimos del tema. Entonces, vámonos al siguiente. Que la Mejor Actriz de Reparto, a lo mejor una categoría donde este año no sonó tanto. Ni en actriz, ni en actriz de reparto. Pero bueno, Patricia Arquette se lo llevó así como se lo llevó en el sindicato de actores. Así como se lo llevó en los Globos de Oro. Pero con una particularidad así de este año que yo quería que ganara Emma Stone. Y no por, bueno, Emma Stone, sino porque me gustó mucho su participación en Beardman. Así es esa personalidad de una chava alejada, con problemas de drogas. Y pues realmente con una vida que medio loca. Sí me llevó su actuación. Pero Patricia Arquette, dentro de lo que cabe, hizo un buen trabajo en Boyhood. Una película que, bueno, muy dividida, ¿verdad? Laura Renn en Wild. Este, que bueno, todas las recordamos por Jurassic Park, ¿verdad? Y bueno, y la que siempre está ahí, nunca falta. Meryl Streep. Meryl Streep. Meryl Streep. Oh, sí. Oh, sí. Y ya con su nominación número 19. Ya una veterana total. Y una de las mejores actrices ya de la historia. No, fue su mejor película, Into the Woods, la verdad. No, la verdad. Es que yo creo que ya es más que nada como por... Aquí está... Meryl Streep hizo una actuación más o menos buena. O bueno, sí fue buena su actuación, pero así como que... Para el nivel de la película. Ajá, sí, como que ya la... Quedó a deber. Pero bueno, ya los Oscars ya la meten así y... Ya se sabe que va a estar Meryl Streep, por así decirlo, pero bueno. Entonces, y en una categoría que... Que era obvio que se lo iba a llevar Patricia Arquette, se lo fue así en los premios del sindicato y en los Globos de Oro. Keira Knightley también, este, me pareció que... Su papel en The Minition Game estuvo un poco también que nos queda de ver. A mí, Keira, la verdad, no la he visto muchas veces en películas que no sean tan comerciales, se podría decir, pero también siento que ella como actriz tiene mucho potencial, mucho más potencial para películas como esas, como The Minition Game, que es una película que no he visto, pero he leído mucho que... Muchos problemas políticos, tanto de sociedad y realmente creo que ella como actriz tiene mucho potencial para sacar en este tipo de películas, pero bueno, Patricia Arquette también es que... Dio muy buena actuación, una película que... Que la verdad, Boyhood no... En lo personal no me gustó, pero... Este, sí, es como... Dio una muy buena actuación a ella, la verdad. Bueno, es que Patricia Arquette se cargaba con todo el peso en Boyhood. En sí, era la... En lugar del personaje principal, ella era la que se llevaba todo el peso, ella era la que más destacaba en las escenas, y para mí fue un Oscar más que merecido. Sí, básicamente sí, porque... Y bueno, como lo repito, ¿verdad? Ya era una categoría en donde ya sabíamos quién iba a ganar. Y bueno, vámonos a Mejor Actor de Reparto, con un acto así impresionante de J.K. Simmons. Sí, o sea, J.K. Simmons, excelente. Él hizo un papel increíble, o sea, los cambios de temperamento, de esta película en donde parece ya que se está medio ablandando y... No, sopas, que se avienta a sus grandes desplomes de furia. Y yo creo que un justo ganador realmente se llevó el Oscar de la manera más justa, de la manera en que te dices... Bueno, este se lo llevó porque realmente hizo un personaje increíble. Bastante increíble. De hechos. Sí, la verdad fue una muy buena actuación en Whiplash, la verdad. Igualmente, esas frases que se quedan en Whiplash para la memoria colectiva, el momento en el que está bofeteando a Maís Taylor, de una manera tan brutal, mientras te está gritando, ¿te estás apresurando? O, ¿estás atrasado? Que le dice, no sé, y lo sigue bofeteando. Esas escenas de J.K. Simmons me parecieron tan grandes, tan fuertes, y creo que para todos los que son bateristas o algo por el estilo, la frase donde dice que it's not my tempo, not my tempo, esa ya se les quedó en la mente a muchos. Una estatuilla merecida. Y bueno, también por comentar a Edward Norton, que en Beerman hizo un trabajo que a lo mejor su participación no es muy extensa en la película, pero me gustó mucho en la escena donde está con Michael Keaton, así que él está así como que recomendando escenas del guion y donde se mete el papel del actor, o sea, él interpretando a un actor y el actor metiéndose en el personaje increíble. Me gustó mucho esa escena de Edward Norton. Y bueno, otra bien para comentar de Robert Duvall en El Juez, que a lo mejor la película no es así tan buena, pero sí, Robert Duvall se lleva el reconocimiento de que hizo un trabajo increíble en esa película. Y bueno, Mark Ruffalo hizo lo que nunca ha hecho en una película, dejar de actuar como, dejar de ser Mark Ruffalo, porque en todas sus películas lo vemos así como siempre el mismo personaje, inclusive en estas películas como en Los Vengadores, que no ocupas así tanto, que digamos, un registro actoral para poder sacar adelante el personaje, siempre lo veíamos como Mark Ruffalo, ese actor de películas, de comedias románticas. Y yo creo que, bueno, cumplió en este papel en Foxcatcher y bueno, fue una categoría más que merecida para J.K. Simmons. Y en Mejor Actriz, lo que ya se sabía, Julianne Moore, también ya se la iba a llevar, prácticamente cantado estaba, aunque no sé si... Creo que... A ver, ¿sí, Chucho? Creo que para mí ese era el más predecible de todos los Óscares, porque la actuación de Julianne Moore era la más destacada de todas las que estaban ahí. Mucha gente vi que se quejó por Rosamund Pike, porque querían verla ganando por Gone Girl. Sin embargo, pues, digamos que Julianne Moore dio cátedra. No recuerdo muy bien cuándo fue la última vez que la nominaron, o si era su primera nominación, no lo recuerdo muy bien, pero me tocó ver la película. Y digamos que Julianne Moore lo hace muy bien. Ella se logra meter al personaje, logra dar esas emociones que muchas de las actrices no pudieron dar. Y pues que me perdonen los que vieron Gone Girl y querían que Rosamund Pike ganara, pero a mí sí, yo me quedo con Julianne Moore. Y yo era... Y ahora sí, Chucho, yo era de esos, ¿eh? Que yo quería que Rosamund Pike, porque a mí me encantó Gone Girl, y fue una actuación muy buena de Rosamund Pike, pero así, como tú dices, dio cátedra a Julianne Moore, ¿no? Entonces, una categoría predecible, que esa ya se le iba a llevar. Mejor actor, yo creo que... Ahí no podemos discutir mucho, yo creo que Eddie Redmayer se metió... Vimos un Stephen Hawking prácticamente calcado como lo conocemos, o al menos lo que sabemos de Stephen Hawking. Entonces, no sé, Carlos, ¿qué te gustaría decir de esta categoría? Era bastante predecible. Eddie hizo una actuación demasiado buena. Lo que me gustó fue que se... Al igual que él tuvo este proceso Stephen Hawking, que lamentablemente ahorita está en una condición deplorable de salud, pero Eddie se adaptó a esa evolución que tuvo él en su tiempo. Y créeme, yo cuando vi esta película, me quedé tan impactado, dije, algo es este Stephen Hawking. Prácticamente no lo vi como Eddie, lo vi como Stephen Hawking. Y siento que sí era merecidísimo. Él hizo una muy buena interpretación, aunque la película sí merece un poco más, aunque sea mejor yo no adaptado. Pero bueno, mínimo se le hizo tributo en esta categoría. Y bueno, las dos últimas categorías, este, a comentar, mejor director, Alejandro González Iñárritu. Bueno, más allá de, de, de la cuestión acerca de que sea compatriota, yo creo que sí se lo merecía, hizo un buen trabajo. Reconocer a Wes Anderson, que es, bueno, esa, esa, esa magia que tienen sus películas, esas paletas de colores impresionantes, esa, esa chispa que nos, que nos, nos, nos dan sus películas, pues es increíble. Y este, no sé, Chucho, que si te gustaría comentar algo de, del Gran Hotel Budapest y de Wes Anderson. Para mí, Wes Anderson es un genio, un gran genio en las películas que hace. La producción fue muy merecidísima para, el Gran Hotel Budapest. En sí, me hubiera gustado, y lo vuelvo a repetir personalmente, que ver a Wes Anderson ganando, pero, Iñarritu, como diría ese meme de Homero Simpson, la, Iñarritu es Iñarritu. Sí. Sí, y, digamos que también, tiene su mérito. Algo que sí no me gustó, pues digamos que, Bennett Miller, el director de Fox, de Foxcatcher, fue nominado, y la película fuera, completamente ignorada. Foxcatcher es una buena película, en mi opinión. E igual, este, me encantó a mí, Steve Carell, en el personaje también. Steve Carell. Y, bueno, lo único que me gustaría, a quien sí sacaría, directamente de allí, sería Richard Linklater, en Boyhood. Porque, digamos que solo estaba allí, por tardar 12 años, en grabar. Sí. Por mérito de la producción de la película, es lo mismo que, yo estaba pensando. Tengo mucho que ver ahí. Y, pues bueno, la última categoría, La Gran Esperada de la Noche, teníamos estas nominadas, voy a mencionarlas rápida, teníamos al francotirador, teníamos a Birman, a Boyhood, el gran hotel Budapest, The Imitation Game, una película que me gustó, particularmente increíble, me encantó. Y Selma, La Teoría del Todo, y Whiplash. Este año, tuvimos películas buenas, pero bueno, como siempre, en cada entrega, hay unas que sobran, ¿verdad? Entonces, yo creo que Birman, dejando otra vez, el compatriotismo, de Alejandro González Iñárritu, pero, Birman me gustó mucho. Igual, estoy de acuerdo con Chucho, el gran hotel Budapest, era la que, se le acercaba, más ahí, a Birman, a, 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 a esta, a ser la, rival, o sea, directa, porque Boyhood, desde el principio, ya la, cuando empezaron la entrega, veíamos que la estaban, este, dejando muy aparte, pero sí, Birman, una película que me gustó mucho, y, La Teoría del Todo, una película que, recae, en Eddie Redmayer, y Whiplash, una, una manera, de ver a nuestros maestros, sacar, de tratar de sacarnos, lo mejor de nosotros, y, el francotirador, la que yo creo que, igual, como lo había mencionado Chucho, una de las que están de sobra, aquí en la, en esta categoría. y Selma, no hay que olvidar Selma, creo que todo el mundo, ignoró Selma, por completo, porque era la típica película, que nominaban a los Oscars, pero, pero digamos que, tiene sus méritos también, Selma, en especial en actuación, una que otra cosa, la canción original, por ejemplo, buenísima, muy buena, de Imitation Game, como repito, de Imitation Game, que a lo mejor, no la, no la, no la, apreciamos tanto, no, una película, que me encantó mucho, a veces, bueno, un enfoque, por las cosas a mí, que me gustan, de la informática, de una admiración, a este personaje, de Alan Turing, entonces, me gustó mucho la película, y la actuación de Benedict Cumberbatch, fue muy buena, yo creo que este actor, es de los, que tiene un futuro impresionante, y que ya lo vamos a ver, en Doctor Strange, por cierto, creo que el internet, va a explotar, cuando se estrena Doctor Strange, el internet va a explotar, básicamente, porque ese es, ese sector que, como, es como yo creo, el, el, de popularidad, obviamente, ¿no? Pero, o sea, no dudo su, su capacidad actoral, porque Benedict Cumberbatch, es un excelente actor, pero yo creo que así, así esta, analogía con Jennifer Lawrence, que en su momento, causó esta, esta fuerte, admiración, hacia la actriz, pero bueno, y así fueron los Oscars, en esta edición, en 2015, una edición, pues, dentro de lo que cabe, cumplió, creo yo, la entrega, digamos, fue justa, la conducción, me quedó a deber un poquito, aunque tiene sus, sus grandes aciertos, el sketch, la introducción, Jack Black, así, y, tú tampoco, tuve la entrega, de los Oscars, tal vez le faltó, un poco más de producción, tal vez le faltó, un poco más de carisma, a Neil Patrick Harris, pero, para mí, fue una muy buena entrega, bueno, bueno, pero como todo, hay un lado bueno, también hay un lado malo, en este último año, tenemos los racis también, que, nos demuestra lo que, también tenemos, lado malo del cine, Ricardo, nos puedes comentar, un resumen, de lo que sucedió, en este evento, pues mira, tengo que admitir, que yo no vi la película, de Keith Cameron, y, este, son de esas películas, así que salen así, de la nada, no sé, bueno, porque yo pensé, yo creí que este año, iba a ser también, para Michael Bay, y Adam Sandler, porque la película, esta, ¿cómo se llamaba? Blended, fue muy mala, a mí no me gustó, bueno, últimamente, bueno, es que las películas, básicamente, de Adam Sandler, son muy, muy malas, pero, yo creí que, por inercia, de lo que hemos visto, los últimos años, también se la iba a llevar, porque realmente, no, no puedo decir mucho, acá de Keith Cameron, no la he visto, pero, lo que he leído, es que sí, creo que nadie la vio, o sea, apareció de la nada, esa película, pero, bueno, que les puedo comentar, de acá, ya un, ahora sí que un triunfante, di, pues este, como lo puedo decir, no sé, recurrente, de esta entrega, que es Michael Bay, sí, el señor explosión, espero, listo, así es, así es, Michael Bay, sinónimo de películas, palomeras, de, blockbusters, iguales a churros, y, pues esta edición, como te digo, no hubo mucho, que decir, eh, me llamó mucha atención, esta nueva categoría, que me tiraron, del, el Raz y Redentor, que se lo llevó, nuestro próximo señor, de Nafleck, y bueno, el peor remake, Annie, una película, que tampoco he visto, y no me interesa verlo, si quiero ver esa película, mejor veo la original, pero bueno, no, que se puede comentar, estos, la película, de, Save it Christmas, pues, no la, yo no creo que, nadie la vaya a ver, realmente no creo que vale la pena, y, bueno, hay cosas aquí en los racis, o sea, me encantó eso del Raz y la redención, me sorprendió, vi muchas de las películas, y a las cuales ya estaban, redimiendo a esto, los actores, en especial, vi John Wick, de Keanu Reeves, la cual es una muy buena película, y, lo que me sorprendió, es que creo que, Michael Bay está, está peleándose, con todas las que tiene, para, llevarse todos los malos premios, que pueda, sí, básicamente, vi las tortugas, sí, continúa, vi las tortugas, vi las tortugas ninja, vi Transformers 4, creo que, vi algunas más, de las que produjo, y, digamos que el sello Bay, ya está más gastón que nada, y ya sabes a lo que te atienes, cuando quieres ver una película de él, y, digamos que el señor, no es la persona más cuerda del universo, en especial, en la manera en la que luego sale a la calle, con sus abrigos de, felpudotes, sí, pero, está esforzándose cada vez más, por ser peor, y lo va a lograr, créeme, lo va a lograr, porque, Transformers 4, fue algo tan malo, con, de esas películas, me tocó verla en 3D, y fue una experiencia, súper, súper mala, horrenda, horrenda, de hecho, se me hace raro que salgas vivo de ahí, tantas exposiciones, y, mira, realmente, yo no sé por qué fui a verla en 3D, porque pagué 75 pesos por esa basura, pero bueno, eso sí dolió, eso sí dolió, eso fue lo que, eso fue lo que más dolió, realmente, porque, cuida tu cartera, porque, hay dos pecados que pudieras hacer cuando vayas a ver al cine, ver una película de Michael Bay en 3D, o ver los pitujos, eso, esos son pecados, con Neil Patrick Harris, por cierto, verdad, y bueno, esta edición, esta edición de los racis, que, el sorprendente perdedor, fue, Adam Sandler, ahora sí que, Adam Sandler y ya también, alguien, muy conocido en estos premios, entonces, sí, y él todavía tiene el récord, y lo va a tener, tantos racis que se llevó por Jackie Gill, ah, qué película, la Dios mío, santo, ni me la recuerdes, es como la Meryl Streep de los Óscares, Adam Sandler, exactamente, puede faltar ahí, sí, sí, bueno, hemos visto ya, de éxitos y fracasos, pasamos al mundo de la animación, y ahora vamos a pasar al tema, que nos va a mencionar, nuestro amigo Chucho Calderón, que viene siendo las novedades, que llegan próximamente a Cartoon Network, y bueno, aquí Chucho, nos puedes comentar un pequeño resumen, de lo que vamos a ver los próximos años, claro que sí, este, hace poquitos días, fue el off-front de Cartoon Network, y bueno, ya dijeron que iban a renovar, muchas de sus series actuales, como Hora de Aventura, Un Showmask, Clarence, Gumball, etcétera, y la verdad, me sorprende mucho, de lo que anunció Cartoon Network, debido a que, hay varias noticias, que dieron que, sorprenden, por ejemplo, creo que hablo por todos, aquí, diciendo que, fuimos grandes admiradores, de las chicas superpoderosas, y, sí, se anunció, en lo que, en dos mil dieciséis, las chicas superpoderosas, iban a volver a la televisión, no se sabe cómo, no se sabe, si es el mismo creador, el que las va a animar, pero, es algo que, captó la atención de todos, y, estoy muy seguro, de que, muchas de las personas, que crecimos con las chicas superpoderosas, las vamos a ver, sencillamente, por recordar un poco, de eso, que tenemos, en nuestra mente, igualmente, anunciaron, de una manera muy sorpresiva, una película, para cine, de Regular Show, o un show más, aquí en Latinoamérica, que, está prometiendo mucho, debido a que, es, igualmente, la segunda película, que logra transmitirse en cine, por parte de Cartoon Network, y, aparte de las chicas superpoderosas, contando, otra vez, contándolas de nuevo, también, anunciaron, alrededor de, cuatro o cinco, nuevas series, producidas por ellos mismos, y, eso es, un claro mensaje, de que Cartoon Network, está evolucionando, de una mejor manera, cada año, mucha gente, se sigue quejando, de lo que veo, es que se siguen quejando, de que Cartoon Network, está, muriendo, o de que, cada vez, está, más aburrido, o más malo, o más peor, como dirían algunas personas, y, yo lo veo, al todo lo contrario, Cartoon Network, es un canal que se, que ha destacado, por estar evolucionando, no, sigue vivo, sigue en pie, sigue produciendo, sigue recuperándose, y, y lo que, dijo en el off front, ha sido de los, de los momentos, más esperados, en los años que vienen, por parte de, el público televisivo. si, de hecho, fíjate, me está gustando mucho, como está llevando, este camino, el canal, me parece, muy bien, esta forma de adaptación, de hecho, me sorprendió, no tanto, lo de las chingas, super poderosas, que bueno, era de esperanza, con, que por cierto, muy gran animador, que, es de mis favoritos, de hecho, este, con la película, de Regular Soul, se nota, que Cartoon Network, quiere experimentar, otra vez, ese sabor, que tuvo, hace 10 años, y bueno, estas series, que están, ahorita, ahora la aventura, y esto, le están dando, ese sabor, que teníamos, hace, también, hace bastante tiempo, en lo personal, yo me declaro, fan de estas series, especialmente, de Regular Soul, y bueno, yo al canal, le veo un futuro, esta, este año, y los que vienen, porque tenemos, tanto producto, original, también, adaptado, por ejemplo, en este caso, la serie de Pokémon, que bueno, no está tan buena, como hace 15 años, pero, se está manteniendo, ahí un poco, pero lo que me agrada, un poco más, es que Cartoon Network, se arriesga a variar, en cuanto a su programación, pero es una, excelente forma, de, como podría decirlo, de mantener, esa, magia, que tuvo, hace varios años, en el presente, con nuevas series, igualmente, lo que me sorprende, es la manera, en la actual Cartoon Network, está innovando, en sí, de las series que anunció, me importó mucho, una llamada, Back to Backspace, porque, digamos que es una, historia, más o menos, original, que, la retoman, que alguien, nunca la habían retomado, es más o menos, la idea de, digamos, hacia dónde se van, todas nuestras ideas, cuando las desechamos, y es, más o menos, la historia de esas, cosas que creamos, en nuestras computadoras, cuando las borramos, un dibujo, algún personaje, lo borramos directamente, a la papelera de ciclaje, lo vaciamos completamente, y la pregunta es, hacia dónde se va, todo eso, y esa serie, que la cual ya tiene un piloto, habla de un multiverso, en una papelera de reciclaje, de una computadora, donde viven todas esas ideas, buscando, sobresalir de nuevos, y es algo, que me llamó mucho la atención, siento que, podría pegar demasiado, de esa serie, si se puede aprovechar, de una buena manera, y que, pues es una buena, una buena forma, de demostrar, de que Cartoon Network, todavía tiene ideas, saliendo al aire, muy raras, como siempre, pero todavía las tiene, si de hecho, bueno, regresando un poquito, a lo de Regular Show, me encantó, bueno, esa idea, que tienen para arriesgarse, hacer una película de cine, Quinta, les ha manejado muy bien, la serie, en esos últimos cinco años, y bueno, pienso que esta película, aparte de que le dé, el boom esperado, a esta gran producción, siento que, bueno, en cuanto, a lo que dice, en la parte técnica, eso puede mejorar, un poco más, en la animación, lo hemos visto, en las Chicas Superpoderosas, que tuvieron, un cambio drástico, en la forma de, bueno, el dibujo, y, más que nada, me encantó, este, todo lo que está haciendo, ahorita Cartoon Network, con, en cuanto a la, hacer novedades, más que nada, y no solamente vamos, vendí eso, la seco, que por cierto, sí, un poco, mala se va, a mi criterio, pero en cuanto a la animación, Cartoon Network, se está manteniendo, nunca ha bajado de calidad, pero bueno, lástima que los haters, o las personas de mente cerrada, sigan ahí, sigan ahí insistiendo, es un lástima, es lo feo, nosotros, nos vamos a querer, aferrar siempre, a lo pasado, y a nuestra infancia, porque para nosotros, por naturaleza, todo tiempo pasado, fue mejor, sin embargo, pues, no todo lo viejo, que veíamos, es bueno, no sé si les ha pasado, que a veces han visto, caricaturas de su infancia, y no les llegan tanto, como les llegaban antes, o igualmente, también, a veces lo nuevo llega, nos llega de una manera, porque se va adaptando, con respecto a nosotros, y eso es lo que me gusta, de Cartoon Network, sabe evolucionar, sabe adaptarse, sabe enfocarse, al público, al cual está enfocado, que son niños, y a veces, lo somete a experimentos, medio bizarros, como la SECU, pero, pero lo hace sencillamente, porque conoce a su público, es algo que se tiene que destacar, de ellos, solamente es cuestión de esperar, de ver cómo sale, todo este upfront, y ver si se puede, todavía mantener, como uno de los mejores canales, de televisión animada, de todo Latinoamérica, o incluso, el continente americano, porque, mejor que otros canales, como Nickelodeon, si está. Y bueno, el regreso, esperado, de Spider-Man, a Marvel Studios, bueno, no ese regreso, pero esa coproducción, que va a hacer junto con Sony, fue un tema, que, causó, gran emoción, en los fans, porque ya vamos a poder ver a, Spider-Man, en el universo cinematográfico, de Marvel, si de hecho, este proyecto, de unir a Spider-Man, otra vez, este universo, ya, Marvel, de una coproducción, con Sony, me parece, muy buena idea, en cierto sentido, pero siento, que, a la vez, es un arma de doble filo, porque, estamos hablando, ya del universo establecido, no podemos ver al hombre daña, así, nada más, pero, viendo la, con la temática, de Civil War, que se va a estrenar, el año que viene, creo que es un personaje, bastante crucial, siento que, va a dar el aporte necesario, para esa historia, y pues, dar un buen, no buena continuidad, a lo que es el universo, de los legadores, también. Pues, mira, yo creo que, con lo que, hemos visto, de Marvel, podemos, estar seguros, de que va a haber, un buen trabajo, porque, mira, lo que hizo Sony, con estas dos últimas películas, yo creo que, fue algo muy forzado, era algo que, que tenían que hacer, a fuerzas las películas, para mantener, los derechos, entonces, sin duda alguna, el regreso, a Marvel Studios, o ese, parcial regreso, es algo excelente, y yo creo que, un recast, es lo más, sano, para la saga, si, si, aquí estoy, pues, yo, la verdad, desde, desde niña, he visto las películas, de Spider-Man, me han parecido, la primera trilogía, me pareció, pues, en su momento, una, una, una un poco más, este, rescatable, de lo que se ha tenido, de las, estas últimas dos películas, que ha, que han hecho, con el elenco, de Andrew Garfield, y la verdad, si, tienes razón, este, tienes razón compañeros, creo que, estas últimas dos películas, han sido muy forzadas, han sido muy forzadas, y, no me han parecido, que inclusive, se siente, un ambiente, un poco, este, de tanto, como por los actores, muy incómodo, y forzado, este, yo siento que, en la llegada, del personaje, de Spider-Man, al, al universo, de, de Marvel, este, va a ser una, va a ser, un boom, en el momento, en el que ocurra, con, yo creo que, si va a ser un nuevo cast, yo creo que sería, lo más conveniente, porque, teniendo al cast, que se piden, de las últimas dos películas, este, ya se puede, tener algo muy predecible, o algo muy probable, de lo que pueda pasar, en las películas, pero aquí, la diferencia, es que puede que no tengamos, a Spider-Man, como protagonista, pero si vamos a tenerlo, como el que más acapar, en ese momento, por su llegada, al universo de Marvel. Chucho, ¿qué opinas, tienes al respecto del tema? Eh, la verdad, es, es una buena estrategia, que está agarrando Marvel, porque, bueno, ya conociendo, todas las películas, que vienen, del universo cinematográfico, de Marvel, que son, bueno, ya tenemos, las segundas partes, de los Avengers, Civil War, las nubes de Thor, Ragnaroth, entre otras, supongo que, esta adquisición, de Spider-Man, va a ser un buen, un buen agarrón, para, continuar de una buena manera, estas películas, por ejemplo, Civil War, Civil War, creo que no es nada, si no está Spider-Man ahí, y, exactamente, Spider-Man, juega un papel, principal allí, y, quiero ver, en realidad, lo que, son capaces de hacer, con, esta nueva redactación, de Spider-Man, vuelvo a decirlo, me, me gustaría ver a J.K. Simmons, haciendo como, Kim Jong-un a Jason, no sé si sea posible, pero, digamos que, será un buen guiño, Spider-Man, creo que, cada año, se está renovando, más que Batman, pero, estoy en, una buena expectación, para, lo que se va a hacer, con respecto, a él, en Marvel, pues bueno, ahorita, nada más, este, mencionar, que hay dos actores, que, suenan mucho, para el papel, que es, uno es Logan Lerman, y el otro es Dylan O'Brien, que podría decirse, son los, ahora sí que los, bueno, son todos rumores, verdad, pero son los candidatos, así más probables, y, yo bueno, yo estaría de acuerdo, si me dieran a elegir, entre uno de estos dos, yo me cadería con Logan Lerman, creo que, además, según lo que se dice, es que, se busca un hombre araña, joven, en toda vida, en la etapa del high school, y bueno, no estaría mal. De hecho, hay una pregunta, que quiero hacerles, ¿creen que, esta influencia, su drama, bueno, del éxito que ha tenido, bueno, ni éxito, porque la verdad, no, nada bien, las películas que ha hecho Sony, ¿haya tenido algo que ver, con esa decisión, que tomó, esa compañía con Marvel? Yo diría, que, sí tiene que ver, el éxito, de las películas, de Spider-Man, no fue lo que, Sony esperaba, y, digamos que, yo diría, que, Marvel, le llegó al precio, para tener los derechos, y lo hace, en un buen momento, porque, a pesar de que, Spider-Man, las películas de Mark Webb, hayan recaudado, una buena cantidad de dinero, siento que, no llegaron tanto, a los fans, como llegó, la trilogía original, de Sam Raimi, en sí, o sea, puedan ser mejores, efectos especiales, pueden ser, más realismo, meter, esa moda, superhéroes oscuros, que tanto quieren meterse, en Hollywood, pero, para mí, siempre, habrá, un Spider-Man, y eso, es el de la saga original de Raimi, fue el con el que, me conecté mucho mejor, pero, realmente estoy, esperando ver, lo que se hace, con este nuevo Spider-Man, me interesa mucho, me, siento que, en sí, es una muy buena decisión, por parte de Marvel, y, solamente espero que, respeten esas esencias, y, si hacen una fusión, entre lo que hizo Raimi, y lo que hizo Mark Webb, para mí, está ya perfecto. Richie, ¿tú qué opinas, al respecto, de esta decisión, que tomó Marvel en sí? Es, es este, yo creo que, lo, lo más importante, que debemos de tomar en cuenta, es que Marvel sabe, cómo hacer las cosas, ha tenido sus errores, ya, los vimos con Thor, la segunda parte, de Dark World, a mí no me gustó, lo vimos con Iron Man 3, pero, Spider-Man, es otro personaje, que, lo van a cuidar más, y, y esta asociación entre Sony, y Marvel, yo creo que va a hacer, un, un trabajo justo, para lo que los fans queremos, pero, bueno, así como dice Chucho, lo que se necesita hacer, es encontrar un, un Spider-Man, un Peter Parker, que vuelva a clavar con los fans, Tobey Maguire logró hacerlo, y, el problema que tuvo Andrew Garfield, no fue tanto, porque fue un Peter Parker, a mi parecer, que cumplió, y, y, el Spider-Man, ese Spider-Man, chistoso, y, acá, rebelde, acá, que le gusta, ser bromista, ante, ante las adversidades, lo logró hacer, Andrew Garfield, era un Spider-Man, más, este, más, como en los cómics, podría decirse, más así, con ese humor, con esa, esas características, que tenemos, que conocemos de Spider-Man, pero, ese va a ser el punto, importante, que tiene que tener, Kevin Feige en mente, y Amy Pascal, que van a ser los productores, encontrar, a, a alguien, que, que den el clavo, y que, se una, y que llegue a los fans, hay tanto, hay demasiados rumores, ahorita, que, están saliendo, de que, quizá no sea Peter Parker, quizá sea Miles Morales, pero, yo creo, que va a ser Peter Parker, y, lo vamos a ver, en Civil War, si, esperemos, con ansia, estos nuevos proyectos, que vienen de la fase 3, y, bueno, esperemos que, Age of Ultron, dé un buen empujón, porque la verdad, la película se ve, bastante prometedora, y, con ese universo que sigue, después, creo que se le va muy bien, al futuro, a ese universo cinematográfico, bueno, bueno, Cecilia, ahorita ya, el micrófono, va a ser todo tuyo, para, 50 Shades of Raid, que, bueno, no la he visto, pero bueno, a ver si así, dale candela, destrózalo, pues, primero que nada, chavos, este, jóvenes menores de edad, por favor, este, absténgase, y no nos, cápense los oídos, no nos estemos responsables, del contenido, de que se hable, en este momento, spoilers, más que nada, spoilers, este, es una película, que ya se estrenó, hace aproximadamente, bueno, el 14, 13 de febrero, así que, ya las personas, que la hayan visto, pues, muy bien, correcto, lo que me hayan querido, pero, este, los que no, ahí disurpen, porque si las voy a espolear, un poquito, y, sobre todo, este, un poquito de, de contaminación, auditiva, para ustedes, lo que tengo, para comentarles, no es, pues, es lo esperable, verdad, que, que es una película, muy mala, para empezar, este, si me puedo jactar, y me puedo, este, dar, este, pues, como decirles, esa, esa parte de mí, que dice, que bueno, si leí los libros, es una película, basada en, en un libro, en un libro, que empezó, como un, como un fanfic, de, lo que fue Crepúsculo, todos conocemos Crepúsculo, todos sabemos, la historia, y, lo que llevó al fenómeno, de Crepúsculo, al mundo, y, este, y, pues, lo mismo, que creo que pasó, con Crepúsculo, es lo mismo, que está pasando, con esta historia, una historia, un poco más distorsionada, y, y, este, que yo considero, que se fue muy, 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 muy por encima, de lo que, de lo que tomó, la idea principal, de Crepúsculo, pero, lo llevó a unos límites, muy, muy extremos, que es tocar el tema, tocar el tema del sexo, creo, creo que, hablar de sexo, en una película, ya es, muy, este, ya es una parte, que dices, bueno, o sea, ya te puedes aspirar, a otro tipo de, de contenido, pero sí, este, es una película, que, bueno, una historia, estamos hablando, de la historia en sí, les decía, es una historia, que tomó, una muy pequeña cantidad, de lo que fue Crepúsculo, lo llevó a unos estándares, muy altos, que fue, una relación, de, 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 de sumisión, y de, y de un hombre, que se hace llamar dominante, este hombre, el conocísimo, Kristen Grace, que conoce a esta chica, que es, virgen, que es cine experta, y todo, y, y la lleva, pues al, a conocer, un mundo, que ella, creía que no se crea, así que, así que, creo que sí es interesante, cómo lograron llevar eso al cine, la verdad, les puedo decir, que, lo que ocurrió en el cine, con esa película, este, es, muy pequeña, una pequeña cantidad, de lo que existe en los libros, porque, yo no sé que tiene esta, esta autora, tengo entendido que es una mujer ya mayor, una mujer británica mayor, que, no sé, que fueron, si fueron parte de sus vivencias, de juventud, no sé, la verdad, tengo mucho, mucha, mucha, este, ay, no sé, creo que es algo que me impactó mucho, de, cómo pueden lograr sacar, tantas historias, tantas vivencias, de, de esos dos personajes, en los libros, que no, realmente no se puede, adaptar estos libros, al cine, al cine comercial, que tenemos todos, así que, sí, fue una película muy, muy pobre, pobre en la actuación, los dos, los dos actores, vales, un Jamie Dornam, que yo ya lo había visto actuar en, en una serie, una serie que pasan en HBO, se llama The Fall, y, creo que, él, para los fanáticos, las fanáticas y fanáticos, físicamente, puede que se parezca, pero en actitud, como actor, en ese momento, no encajaba, la verdad, y a una, a una actriz, esta mujer, Dakota Johnson, yo no la conocía, hasta que, supe que ella iba a ser la, la actriz, que iba a encarnar, Anastasia Steele, no sabía, de su existencia, así que, no sabía que esperar, por ella, y, así que, creo que, cuando, vi el trailer, yo ya suponía, que la película, iba a ser, realmente, una, una muy, pobre, película, que nada más, iba, a vender, lo que fuera, la idea del libro, pero no en sí, la esencia del libro, este, así que, creo que, todos llegamos, bueno, no sé si ustedes, ya la hayan visto, Carlos, tú ya has visto esa película, solo he visto fragmentos, y, bueno, solamente rescataré, lo que es el doblaje, me encantó, lo que viene siendo, este personaje, Christian Grey, por Pepe Toño Macías, que yo admiro muchísimo, hasta actorazo, que hemos visto, en Dark Knight, como Joker, a varios personajes, a la gran aventura, lego como Emmett, se me hace, bastante bien, como le dio candela, a este personaje, de hacerlo dominante, hacerlo, intrépido, en el sentido, de que, que digamos, le da un poco, como de, picardía, a esa historia, y pues, es lo único que puedo rescatar, es que en teoría no, sí. Chucho, ¿tú ya viste la película? Debo decir, que sí la vi, me arrepiento, de haberla visto, en serio, incluso, leí los tres libros, porque, quería saber, o sea, digamos que, si quiero tomar una crítica, de algo, tengo que, leer, ver, y ver, absolutamente todo, y, la vi, y en lo que la puedo resumir, es que, las actuaciones, las sentí como si, Jamie Dorman, estuviera actuando, como una papa, o, sin emociones, sin nada, y, como, y esta chica, se me fue su otro nombre, la, Dakota Johnson, Dakota Johnson, Dakota Johnson, digamos que, Dakota Johnson, igual, si Jamie Dorman estaba mal, Dakota Johnson estaba peor, el, las escenas, que se vendieron de morbo, no me fueron, no fueron, en sí, creo que nada, de lo que muchos esperaban, e igualmente, recaudó sencillamente, porque, por el erotismo, y por el peligro, que quiso causar, correcto, igual, por el mismo libro, y este, otra, algo que me, que me llamó mucho la atención, que, hubo mucha, como, no controversia, hubo muchos, mucha especulación, sobre la película, al principio, pensaban hacer una película, basada en los tres libros, yo no sé, cómo pensaban hacer, semejante, este, hazaña, porque son libros, muy grandes, son libros, no pesados, porque realmente, es una, una, así, entre comillas, una literatura, muy, muy, muy vana, por los temas que maneja, y porque realmente, la, la autora no es, de un lenguaje muy, muy fluido, rebuscado, este, creo que, el haber intentado, al principio, eso, creo que lo hizo pensar dos veces, que bueno, porque aunque lo hicieran, muy mal, el director, la verdad, no me pareció, para nada, una película, que yo pueda decir, esta película, se puede, se puede decir, que es una, un buen, una buena adaptación, por el libro, este, así que no creo que, que haya servido, bastante, así que, lo que se puede esperar, es de, de las más películas, de las dos próximas películas, es lo mismo, realmente, no creo que, que lleguen a darle un, un desvío a la historia, que logre rescatarla, porque, realmente, no es una historia, a la cual, se le puede hacer, una gran película, así que, sí, solamente va a recaudar, por eso, por lo que, por lo que, estamos viendo a las personas, para verlo, por lo que hace, que los menores, de edad, lloren, para que puedan entrar al cine, a ver esa película, este, una pregunta, Cecilia, una pregunta, dime, y dime, tú quieres un novio, como Christian Grey, por supuesto, no, la verdad, no, no quisiera un novio, como Christian Grey, este, la verdad, me, cuando yo leí los libros, este, no me, sí, sí es posible, porque sí lo existe, ese tipo, esas actividades, existen, pero, así, al menos, este, creo que es una historia, así, en muy cuentas claras, es una historia, que podría decir, que es la historia, del, del, chico rico, millonario, que conoce a esta chica, pues que no, no se encuentra en la misma situación que él, pero lograron, meter el sexo entre, por medio de ellos dos, así que, es una historia, que ya se ha visto, simplemente, con otros, tintes, un poco más, oscuros, y morbosos, así, con lo de Bob Esponja, así que, la verdad, es una película, muy, muy, muy basura, la verdad, y, no me decepcionó, porque yo ya sabía, que iba a ocurrir eso, así que, lo que puedo esperar, de las otras dos, es lo mismo, o algo peor, porque, si así fue el fenómeno, de Crepúsculo, que empezó, como algo feo, y luego algo muy malo, y luego muy triste, de tan, penoso, y, y horrible, que fue, su final, creo que va a pasar, lo mismo, con, la saga, la saga de 50 sombras, de Grey, ok, las temporadas, y, de pronto, vi como fue cayendo, y cayendo, en caída libre, cada vez más, y más, y más, hasta el punto, en que la serie, definitivamente, mató todo mi fanatismo, y, entré a ver, un héroe fuera del agua, con una decepción muy grande, esperando algo muy malo, y, salí con un buen sabor de boca, me divertí mucho, sentí que, había visto muchas cosas, del humor original, de la serie, y, la verdad, la disfruté, me, me dejó, esperando mucho más, de lo que puede ofrecer Bob Esponja, tengo entendido, de que el cast original volvió, despidió al cast nuevo, y, este, y, para mí, el fanatismo por Bob Esponja, podría volver, quizá un poquito más fuerte, porque, la película nueva de Bob Esponja, muestra, ese cambio, que tienen los animadores, y los escritores, al hacerlo, y al trabajar en algo, que les gusta, y, en sí, la película es muy buena, yo la recomiendo bastante, con respecto a los puntos del doblaje, pues, sí, discrepo un poco, porque, pues, esta decisión de meter al, como Star Talents, casi todo el Whatever Tomorrow Crew, se me hizo, se me hizo muy, muy, muy tedioso, no había, no había momentos, en los que quisiera escuchar, la voz de Alex Montiel, intentando, tirarle al escorpión dorado, su personaje de YouTube, y, no quería arrancarme los oídos, diciendo, por Dios, paren esta masacre, es agradable, se sintió, bastante forzado, y más que nada, porque, querían hacerle una fórmula, que, bueno, en cuanto a Alex Montiel, con Derbeza en su tiempo, con el burro, que, quiso meter a casi todos sus personajes, y, bueno, se entendería, ¿no?, que, pues, te tocó ser este personaje, pero, hacerlo tan forzado, de esa manera, es demasiado, siento que le están quitando, digamos, el encanto, que le estaba aportando el doblaje, bueno, el caso original, que está en Venezuela, pero, bueno, lo único rescatable, de, de lo que se hizo en este doblaje, de Star Talents, fue la dirección de Pepe Toño Macías, otra vez, a mencionarlo, este actor azul, que también es un, muy buen director de doblaje, pero, creo que esto se sintió demasiado, forzado, además, por los personajes, que le tocaron al, al escorpión, y, bueno, que la verdad, si fueron muy, adimensionales, y, pero, bueno, al fin de cuentas, es el cliente el que dice, que se puede hacer, lo, lo gracioso, en sí, de lo que ocurrió, con, esto del doblaje, pues, dos cosas que me gustaría destacar, que regresó Don Cangrejo, regresó, el actor original, y, me sorprende, la verdad, porque, ya llevaba, ya, era hasta gracioso, ver a la voz de ese cangrejo, de ese cangrejo, en documentales, de History Channel, y, también la otra, igual, la otra cosa, que también me gustaría destacar, pues, sería, pues, el, el, sí, el doblaje, bueno, que se hizo, y esta controversia, que también pasó, con wherever we're, cuando dijo, vayan a ver mi voz, en esos videos, que, promocionales, de Bob Esponja, que, incluso destacó, algunas cuantas controversias, en el mundo del doblaje, sí, bueno, comparando, ya, el doblaje, de la serie, con la caricatura, ya es un, gran, regreso, este actor, que es Liz Spons, que, lo cierto, mandamos un saludo, dudo mucho que nos escuche, pero, bueno, con el caso original, siento, que todavía tiene, esa, magia, bueno, digamos, magia, para continuar la serie, a pesar de que, últimamente, haya caído mucho, pero, bueno, con el regreso del creador, a la producción, siento que va, a levantarse un poco, y esperemos que llegue, como, a esas alturas, a que tenía originalmente, difícilmente, para recuperar la audiencia, porque, los que crecimos, con la audiencia, ya, con la caricatura original, con, con los doblajes originales, este, va a ser muy difícil, bueno, un reto muy importante, pero, pero, que sí, se puede tener un, un poco de, de esperanza, para que, llegue a ser, no la caricatura, que teníamos, a principios del año 2000, pero, pero sí, va a ser, como, muy interesante de ver, la verdad. quiero creer, que se puede, quiero creer, que se puede. Vamos al último tema, que es una noticia, bastante triste, y que nos tocó, verla el día de ahora, para despedir, es el fallecimiento, de este gran actor, Leonardo DiMoi, conocido por el señor Spock, en la saga de películas, Star Trek, y la verdad, es una noticia, bastante triste, y, pues, hay muchas cosas, que decir de él, que opinas de, de esto sucedido, Chucho. La verdad, siento que, Leonardo DiMoi, atrapó, a muchas generaciones, con respecto, a su personaje de Spock, en la saga de Star Trek, es, es un buen actor, incluso lo vimos, cuantas, algunos cuantos cameos, que hizo en series, como The Beacon Theory, o, digamos, aportando un poco, desde su Twitter, discutiendo, con astronautas, Leonardo DiMoi, era un, personajeazo, como actor, también, era un poeta, era, tengo entendido, que también fue escritor, y, la verdad, es, siento que se nos, quedará, en nuestros corazones, y, pues, la verdad, me, me, hay algo que me gustaría, quedarme, de todo el legado, que, de Nimoy, que, fue una de las frases, que dijo, en, esta serie, tan conocida, que es Star Trek, en su personaje, del señor Spot, y, más o menos, me, me encanta, cuando, él menciona, la lógica, conduce a la sabiduría, pero, no es su finalidad, es todo, un personaje, ya casi, de la, bueno, se ha mantenido mucho, la cultura popular, en más de, 30 años, 40 si no me equivoco, y, bueno, en su momento, como lo fue con Robin Williams, con varios actores, que han ido, partido de este mundo, se le va a hacer tributo, de cualquier otra manera, pero siempre va a estar, en nuestros corazones, y, bueno, para terminar, Cecilia, ¿quieres hacer un comentario? Me sorprendió mucho, la noticia, la verdad, este, no soy muy allegada, a la, a la historia, de Star Trek, pero sí, sí llegué a ver, este, parte de las películas, como actor, fuera de lo que fue, Star Trek, no lo, no lo, he conocido, en otros trabajos, pero sí, este, yo creo que como todo, cuando termina, una, una saga, como lo que fue, esta parte de Star Trek, él, si es de los más importantes, yo creo que, se pierde parte de eso, que fue, el legado de la, de las mismas películas, cuando se va a un actor, tan, tan importante, como fue él, así que, si es una noticia, muy triste, se le va a rendir tributo, eso no se, no se nos puede, este, olvidar, pero, pero sí, es una noticia, que, que va a quedar, muy marcada, en este, en este apenas, tercio del, del año, que está por terminar. Bueno, Ricardo, tus últimas opiniones, antes de despedirnos. Nada más, para mencionar, a, a Leonard Nimoy, su personaje, se metió a la cultura, ya popular, a la, eh, Leonard Nimoy, con su personaje, Spock, ya es referencia, a, a la ciencia ficción, y pues, se fue una leyenda, se fue, y bueno, se fue una leyenda, y, lo vamos a recordar como eso, ¿no? con, a lo mejor, no conocimos muchos personajes, fuera de Spock, pero, el simple hecho, de que, se haya metido, tanto a la cultura, americana, a la cultura geek, es para, rendirle tributo, un gran hombre, y bueno, para los fans, que, vieron la serie de Gina, pues, es un duro golpe, tremendo golpe, sinceramente, la verdad, es un personaje, irreemplazable, de estas películas, y, bueno, también se le admira mucho, en otros medios, por ejemplo, en el caso del videojuego, Kingdom Hearts, que, de hecho, creo que el quedó, a deber, la última actuación, de uno de los villanos, de la saga, que le quedó, de chulada, la verdad, que, también es de mis favoritos, de, en cuanto a villanos, de videojuegos, y bueno, es una parte, del catálogo, que tiene, de sus papeles, sus personajes, pero, volviendo, a la persona, se le va a extrañar, y, y bueno, todos los fanáticos, que somos de Star Trek, pues, siempre estaremos, con él, estaremos, recordándolo, hoy y siempre, larga vida, y prosperidad, al señor Spock, de aquí, hasta la próxima frontera, hasta la última, exactamente, bueno, esto fue todo, en el DZ News, de este mes, muchas gracias, Chucho, por acompañarnos, en esta primera edición, de nada, fue todo un gustazo, estar aquí invitado, muchas gracias a ustedes, por invitarme, y bueno, esperemos, que nos podemos, que sea la primera, de muchas, muchísimas, esperemos, también Cecilia, muchísimas gracias, por acompañarnos, y bienvenida a UPSO, gracias Chavos, por invitarme, y hacerme parte, de su proyecto, que, que yo la verdad, espero que esta, nueva temporada, sea mucho mejor, que la anterior, y, y si, nos vamos a seguir viendo, nos vamos a seguir escuchando, y, y bueno, tengo muy buen, presentimiento de eso, gracias por invitarme, Chavos. Sí, bueno, por último, Ricardo, más palabras, antes de disfiernos. Pues, muchas gracias a todos, a los que nos han seguido, a los que nos han apoyado, con ese pequeño proyecto, sabemos que, nos falta mucho todavía, para crecer, como realmente queremos, y agradecer a Chucho, porque él ya es, ahora sí, que un consagrado, en esta área. Gracias, para que él también nos guíe, pues, sabemos que todavía, nos falta mucho en un proyecto, que ya llevamos dos años, pero todavía tratando de seguir mejorando, en muchos detallitos que nos faltan, pero, le agradezco mucho a toda la gente que nos ha estado siguiendo, a todos los que nos envían sus comentarios por Facebook, y a los que nos apoyan, y que estén pendientes de todo, nada más. Sí, bueno, nada más hay que mandarle un saludo, a nuestros colegas, que no pudieron estar aquí, a Darco, a Ramón también, Simón, Carolina, Josué, a todos nuestros compañeros también, de convenciones, actores de doblaje, y bueno, sobre todo a nuestro público, que siempre nos ha seguido, en estos dos años, y bueno, vamos por más. Gracias. 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 Gracias.